¡Hola visitantes! ¿Cómo estáis? ¿Al sentido de la vida? ¿O los sinsentidos de la vida? ¿Qué es? Y en este vídeo, vamos a verlo. Bien, después de esta breve intro, los sinsentidos de la vida, o el sentido de la vida. Simplificando mucho, el sentido de la vida se lo damos nosotros, no el sentido de la vida nos da sentido a nosotros, ¿entendéis? Nosotros construimos, nosotros hacemos, nosotros experimentamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y con eso, tenemos una experiencia, y con eso veremos el camino más nítido, y a raíz de eso, le daremos un sentido a la vida. Y sobre todo, no somos lo que nos pasa, sino nuestra actitud sobre frente a lo que nos pasa. Si nos lo tomamos muy mal, nos frustramos, ira, no sé qué, o nos lo tomamos demasiado bien, un cumplido que nos hace perder la realidad, todo en exceso es malo, hasta lo bueno, pues nos puede alterar y en un futuro llevarnos a una situación un poco rara, un poco rara, incómoda y tal, tanto con sentimientos buenos como malos. Y definiendo que los sentimientos ni son ni buenos ni malos, sino que son unos más agradables que otros en unas circunstancias o en otras. Muchas veces nos perdemos entre nuestros pensamientos, en nuestra vida, en lo que nos dicen, en nuestro alrededor, en los anuncios, en la televisión, como es una vida idílica. Y la verdad, que a lo mejor que eso no nos va con nosotros, a lo mejor que sí, a otro que les agrada, a otro que les gusta esa forma de ser, pero realmente somos de una manera, y nos construimos de alguna manera también, y llegamos a una conclusión. Y de esa conclusión llegaremos a otro camino, a otra conclusión, y así, peldaño, peldaño, de una escalera infinita, hasta que seamos cada vez mejor, más felices, más propensos a valorar cosas, o a sentirnos incómodos y detectar mejor qué es lo que nos hace sentir mal. Es un camino infinito. Así que de la manera que quieres vivir, nosotros le damos forma, voluntad, y cómo llevamos nuestro camino. Solo tú sabes cómo darle forma a tu vida. Los demás te pueden decir, recomendar, pero es todo orientativo, porque realmente tienes que saber, lo que quieres eres tú, y con eso solo se puede hacerlo dando pequeños pasos y dando conclusiones, como dije antes, y subir la escalerita. Y vas construyendo tu camino, y le vas dando sentido a la vida, porque la vida no tiene sentido realmente. Y solo tiene sentido si tú le das sentido a la vida. ¿Entendéis? Hay que recordar que somos frágiles, somos manipulables, somos muchas cosas que nos pueden destruir. Relativamente fácil. Y entonces nos tenemos que construir y ser fuertes, porque si no cualquier cosa nos puede... Entonces, por eso poco a poco, yo sigo insistiendo, que hay que darle sentido a la vida. Para construirnos, tener un carácter cada vez que vayamos muy contigo, y saber que está bien, que está mal, que te hace bien, que te hace mal, y seguir. Sobre todo sacar tus propias conclusiones, que eso es importante. Así que ya sabéis, no sabréis lo que estáis haciendo en esta vida hasta que os mováis, hasta experimentéis, hasta que sepáis qué estáis haciendo. ¿Qué dejáis de hacer? ¿Qué es prioridad? ¿Qué no es prioridad? Tenéis que ir probando con personas, con situaciones, con actividades, y saber que por dónde os movéis. Como peces en el agua, como dicen, ¿no? Peces en el agua, que significa moverse bien, moverse... Estás cómodo. La verdad que se te da bien. Hay situaciones que, ah, todo muy forzado, todo muy... Ah, entonces a lo mejor por ahí no va la cosa. Valorando. Valorando todo tiene sus partes buenas y sus partes malas. Porque al final, si nos quedamos solo en la parte donde estamos cómodos, pues... La mítica frase de la zona de confort. Entonces a veces hay que salir de ahí y probar otras cosas, porque a lo mejor te pueden ir mejor. Tendrías que te puede ir peor, siempre puedes regular, pero tienes que ir probando. Y cuando os empecéis a sentir cómodos, tanto en una situación como en otra, de estar cómodos o estar incómodos, pero se vais sintiendo cómodos, en esa línea de aprendizaje, iréis dibujando un camino y visualizaréis lo que queréis. Mucho más nítido, mucho más de lo que queréis. Y a lo mejor, lo que empezó con el camino, con una cosa, cuando vayáis por medio camino, se transforma en otra. ¿Entendéis? Esa es la motivación. Esa es la imaginación. Esa es darle la vuelta y ser abierto. Para mí, por lo menos para mí, de mi forma de pensar. Y así le iréis dando sentido a la vida y la vida tendrá sentido de alguna manera. Porque es un caos la vida. Entonces hay que saber moverse por ahí. Y cuando entendéis el caos, ya no será un caos, será todo familiar. Y podéis ir con ello a vuestras metas. Y con ello, si ese es vuestro sueño, pues el tarde o temprano se acabará cumpliendo. Aunque los sueños da para otro vídeo. Así que... Dadle un buen like, hagan un comentario para algún futuro vídeo. Un abrazo. Besitos. Muy bien, muchos besitos. Os doy muchos besitos. Daros muchos besitos. Mimaros, cuidaros. ¿Se ha cortado? Os dejo un vídeo por aquí, otro por aquí. Suscribiros. Y nos vemos pronto. ¡Ariveres! ¡Opederemos!